Muy buenos días, mis niños y niñas del primer grado. Les doy la bienvenida a nuestras clases virtuales. Vamos a continuar con nuestros trabajitos. Hemos acabado ya nuestro tercer bimestre y vamos a comenzar nuestro cuarto bimestre con nuevos temas. Ya sabemos que estamos en el mes de octubre. ¿Qué mes es, mis niños y niñas? Mes de nuestro señor de los milagros, mis niños y niñas. Muy bien, para comenzar con nuestro trabajito del día de hoy, vamos a ver qué fecha estamos. Hoy estamos lunes 19 de octubre y vamos a comenzar con nuestro trabajito. Nuestro primer curso del día de hoy es matemática, mis niños y niñas. ¿Se acuerdan, mis niños y niñas, que hemos trabajado en la última clase, en el curso de matemática, el tema de la centena? Acá tenemos la representación de la centena por medio de este cuadradito que tiene 100 unidades. Acá tenemos una centena. La centena iba de 100 en 100. Bien, recordemos, las unidades van a ir de 1 en 1, las decenas van de 10 en 10 y en este caso la centena va a ir de 100 en 100, lo cual hemos formado números con la centena. Hemos ido del 100, hemos ido al 200 y así sucesivamente hemos formado números hasta el 900. Y ya hemos visto cómo lo hemos formado con ayuda de las centenas. Vamos a recordar de nuevo a los números que hemos formado con las centenas. Tenemos el número 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y por último hemos llegado a este número, al número 900. Hemos formado con todas las centenas, hemos formado todos estos números del 100 al 900, mis niños y niñas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a conocer a las familias de las centenas, es decir, vamos a conocer cómo se forman las familias de cada uno de los números que hemos conocido. Pero en este caso no vamos a hacer de todos los números, porque si no nos demoraríamos mucho más, mis niños y niñas. Vamos a hacer dos ejemplos en dos números, los cuales, así como vamos a conocer a su familia, así sucesivamente van a ser las familias de los demás números. Quiero que todos ustedes, mis niños y niñas, estén muy atentos. Comenzamos con el primer número, que es el número 100. Tenemos ahí al número 100. Y vamos a conocer su familia. Del 100 le va a seguir el 101, mis niños y niñas, 101. Y se escribe así, como ustedes observan, 101. Como observan, de rojito está el número 1, para que diga 101. 101. Y siempre, mis niños y niñas, el cero, aunque no tengamos la pronunciación en ese momento, siempre debe ir el cero en el medio, para que diga 101. Pero el cero va a ir en el medio solo hasta el número 9. 101, ¿qué le seguiría? 102. Se escribe así, 102. 103. 104. ¿Cómo observan? Se escribe 104, con el nombre del número, del número que está en color rojo. De ahí vamos a continuar 104, 105, 106, 107, 108, hasta llegar al 109, hasta este número. En lo cual les dije, mis niños y niñas, que el cero sí o sí tiene que ir en el medio, porque si nosotros le quitamos el cero, ya no va a decir 109, sino va a decir 19. Sí o sí tiene que estar el cero en el medio, del 1 hasta el 9. Del 109, ¿qué número le seguirá, mis niños y niñas? Muy bien. Le sigue el 110. 110. De ahí le va a seguir el 111, 112, 113, 114, 15, 116, 117, 118, hasta llegar al 119. Pero en este caso, como observan, ya vamos a formar acá el número 10, ya no va a estar el cero en el medio, sino formamos el número 10. De ahí se va a formar el número 11 y así sucesivamente. En este caso lo vamos a contar de 10 en 10. Del 110, seguiría el 120. 120, de ahí el 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, hasta ahí, mis niños y niñas. Tenemos ahí a la familia del número 100. En este caso lo hemos hecho de 10 en 10, pero ustedes ya saben que del 110, ¿qué le sigue? El 101, 102, hasta el 119. Y ahí del 119 le sigue el 120. Y en el 120 vamos a continuar. 121, 122, 123, hasta el 129. Y así sucesivamente, mis niños y niñas, hasta llegar al 190. Que le va a continuar 191, 192, 193, hasta el 199. Como ustedes se darán cuenta, mis niños y niñas, todos los números están acompañados por su mismo nombre. Acá tenemos 110. Sí o sí tiene que ir la palabra 100, 100. Y acompañado con el mismo nombre del número, 110. Porque nosotros no podemos decir 110. No, 110. Y así sucesivamente. Del 199, mis niños y niñas, ¿qué número le sigue? Le sigue el 200, el 200. Ahora vamos a conocer a la familia del 200. Del 200 le va a seguir 201. Y se va a escribir de esta manera. Vamos a escribir sí o sí la palabra 200. 200. Y lo vamos a acompañar con el nombre del número que tenemos acá, el 1. 201. Del 201 le continúa el 202, el 203, el 204, el 205, 206, 207, 208, hasta llegar al 209. Hasta el 209. Recuerden, mis niños y niñas, del 201 hasta el 209, sí o sí el 0 va a ir en el medio. Porque si quitamos el 0, solo va a decir, por ejemplo, acá en el 201, solo va a decir 21, si lo quitamos el 0. Sí o sí tiene que ir el 0 desde el 1 hasta el 9. Entonces tenemos hasta el 209. Del 209, ¿qué número le sigue, mis niños y niñas? Correcto. Le sigue el 210, 210. Y del 210 le continúa su familia del número 10. 211, 212, sucesivamente hasta el 219. Del 219, del 219 le va a seguir el 220, 220. Y de ahí sucesivamente también vamos a seguir con la familia del 20. En este caso lo vamos a hacer de nuevo de 10 en 10. Porque si vamos a contar de cada una de las familias, mis niños y niñas, nos vamos a demorar mucho más. Entonces tenemos 220, 230, estamos yendo de 10 en 10, 240, 250, 260, 270, 280 y 290. Hasta ahí tenemos a la familia del 200. Del 290 le va a seguir 291, 292 hasta el 299. Observa, mis niños y niñas, solo es cuestión de nosotros, estamos acá en el 210, solo es cuestión de nosotros, solo cambiar la palabra, la primera palabra. ¿Qué es? En la primera hemos conocido a la familia del 110. Solo hemos cambiado la palabra 100, ahora con la palabra del nombre del 200. 200, 200 y ahí sucesivamente le vamos a colocar los números de los números que nos están ayudando a formar la familia del 200. Ahora del 299, ¿qué le sigue? El número 300. Y nosotros así sucesivamente vamos a ir formando de cada una de las familias del 300, del 400, del 500, 600, del 700, 800 hasta el 900. Así sucesivamente, mis niños y niñas, vamos a ir nosotros formando. Por eso hemos conocido los números del 1 hasta el 99, porque con ayuda de esos números nosotros vamos a formar a las familias de todos estos números de las centenas. Ahora, como hemos conocido cómo se forman las familias de los números de las centenas, del 100, del 200 y así sucesivamente hasta el 900, ahora vamos a ver cómo se forman las familias de los números con ayuda de las regletas que tenemos acá y con la ayuda de nuestro tablero de valor posicional. Como se observa en nuestro tablero de valor posicional, ya no vamos a trabajar con la decena y la unidad como lo hacíamos, sino en esta ocasión lo vamos a agregar con la centena más de... Es decir, que tenemos acá ya tres divisiones en nuestro tablero de valor posicional. Tenemos en la primera la centena, la decena y la unidad. Lo cual en nuestro tablero de valor posicional vamos a colocar los números según las regletas que tenemos acá de cada uno. De las centenas, de las decenas y las unidades. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Como observan mis niños y niñas, acá tenemos las centenas, las decenas y las unidades. Vamos a contar y lo vamos a escribir en nuestro tablero de valor posicional. Vamos con las centenas. ¿Se acuerdan que les dije las centenas equivalen a cuánto? A 100, 100 unidades. ¿Cuántas centenas tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 centenas. Entonces vamos a colocar el número 4 en nuestro tablero de valor posicional. De ahí vamos a contar las decenas. Entonces, ¿cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 decenas. Colocamos el número 5. 5 decenas. Ahora, vamos por último con las unidades que nos faltan. ¿Cuántas unidades hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades mis niños y niñas. Colocamos el número 8. Ahora, como observan, ya hemos formado el número. Tenemos las centenas, el número 4. En las decenas tenemos el número 5 y en las unidades el número 8. Hemos dicho que una centena equivale a 100. Si tenemos acá 4, ¿cuántos serán mis niños y niñas? Tenemos 4 centenas que equivalen a 400. 400, las decenas es... Tenemos el número 5 que sería 458. ¡Hemos formado a un número de la familia del 400! ¡458! ¡Correcto! Es muy fácil mis niños y niñas. Solo tenemos que nosotros contar cuántas centenas hay, cuántas decenas y cuántas unidades. Y así nosotros sucesivamente vamos a ir formando a las familias de todos los números de las centenas. Ahora tenemos acá, como observan, nuestro abaco, la cual tiene la centena, la decena y la unidad. Tenemos nuestro tablero de valor posicional, lo cual vamos a colocar los números de cuántas centenas hay, cuántas decenas y cuántas unidades hay. Vamos a empezar a contar con la centena. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centenas, lo cual vamos a poner el número 6. Ahora vamos con las decenas. ¿Cuántas decenas habrá? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 decenas. Colocamos el número 8. Ahora las unidades. Vamos con las unidades. Contamos 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Colocamos el número 4 unidades. Correcto. Ahora, ¿cómo vamos a leer y cómo vamos a saber qué número será, mis niños y niñas? Primero vamos a ir con la centena. Tenemos ahí el número 6. Dijimos que la centena está yendo de 100 en 100. Si tenemos el número 6 ahí, ¿qué número hemos formado, mis niños y niñas? El número 600. 600. 600. Tenemos la decena, el número 8, que sería, si está yendo de la decena de 10 en 10, sería 600. El 8 sería 680. ¿Y qué número es este? 4. 680. Correcto. 680. 680. Muy fácil, mis niños y niñas, hemos formado a una familia de 600. Acá lo tenemos en número. Ahora lo vamos a ver en letras. Tenemos ahí 680 y 4. Muy fácil, mis niños y niñas, formar a las familias con ayuda del ábaco, con las regletas o también con nuestro tablero de valor posicional. Hemos nosotros ya conocido cómo se escriben en letras los números del 100 al 900. Y ya hemos conocido, mis niños y niñas, como les dije, del número 1 hasta el 99 en números y también en letras. Y eso nos va a ayudar a nosotros a formar, a formar en letras y en números a las familias de los números de las centenas, del 100 al 900. Muy bien, correcto. Ahora nosotros vamos a practicar, mis niños y niñas, lo aprendido. Nos dice, escribimos los números en letras. Tenemos ahí los números y vamos a leerlo primero. Vamos a ver qué números se han formado. Tenemos ahí el 1. El 1 hemos dicho que es la centena. El primer número es la centena, el segundo número la decena y el tercer número es la unidad. Entonces nos da el primer número que es 1, sería 100. ¿Qué número es este? 56, correcto, 156. Vamos con la siguiente. Tenemos empezando con el número 2, sería 239. 239, 239. Vamos con la siguiente. Empezó con el número 3, sería 385. Vamos con la siguiente. Tenemos el número 4, que hay 4 centenas. Tenemos acá el número 92 que ha formado. Entonces, 492. 513, muy bien. Continuamos. Tenemos acá el número 513. Continuamos. Tenemos el siguiente número que es 644. 644. Continuamos. 769. 769. Continuamos. 821. 821. Y por último tenemos el número 9, que hay 9 centenas en la primera, y de ahí a forma el número 74. Entonces, sería 974, correcto. Como observan mis niños y niñas, solo es cuestión de aprender que ya hemos conocido cómo se escriben en letras y solo es juntar. 974. Ahora vamos a escribir en nuestro cuadernito de matemática. Hemos conocido a las familias del número 100 al 900, a los números de las centenas. Vamos a poner de título, familia de la centena. Y vamos a colocar los números del 100 al 900. Y vamos a copiar nuestro ejercicio. Escribimos los números en letras. Vamos a escribir todos los números que hemos puesto sus nombres y hemos observado qué números se han formado. Y ha sido de cada una de las familias. De ahí detalleita, mis niños y niñas van a resolver unas pequeñas fichitas. Vamos con nuestro segundo curso del día de hoy, lunes. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!